¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Belén Aguilera y estoy representando Laguna Offroad. Yo soy Lynn Roja y represento Laguna Offroad. Andrea Mercado, represento Macoda. Mi nombre es María Molina y representa Automóviles de Car. Mi nombre es Michelle Castillo y represento Automóviles de Car. Mi nombre es Francisca Yedoy y represento Serviteca Daxa Good Year. Mi nombre es Nicolás Pinoza y represento a Medina y Bayar. Mi nombre es Michelle Sánchez y representa Un Real Diseño. Mi nombre es Andrea Bamba y represento a Serviteca Daxa. Mi nombre es Stephanie Casali y represento a Suzuki. Mi nombre es Damari Sánchez y represento a Repuestas del Sur. Mi nombre es Angie Chuls y represento a Mundo Autos. Mi nombre es Belén Cagamaño y represento a Mundo Autos. Mi nombre es María José Metallero y represento a Portillo Sur. Javier Abizama. Automotriz Abizama. Búscanos y síguenos en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Y además en Facebook, Televisión.cl